Millones de personas en todo el mundo han sido favorecidas por los milagros de la Virgen de Guadalupe, haciendo que el día 12 de diciembre se realicen celebraciones en su honor, especialmente en México, en donde las personas acuden a los santuarios para pagar los favores solicitados. El nacimiento de Mauricio fue uno de esos milagros, ya que los médicos no le daban ninguna posibilidad de lograr un embarazo a su mamá. Yo padezco de una enfermedad crónica hace mucho tiempo, hace 20 años, y me habían dicho que yo iba a tener problemas para poder tener un bebé, y bueno, pues gracias a Dios, mi primer embarazo se logró, a pesar de que tuvimos muchas complicaciones, de que el bebé venía muy chiquito, que no crecía. Así como Janet, hay miles de personas que llegan al santuario guadalupano con todo el fervor para darle gracias por favores, y muchos otros acuden para agradecer un año más de vida. Sí, sí, ella me da la licencia que me dio, el otro año yo pedí a una de mis hijas, que si yo no podía venir a visitarla así vestida, una de ellas iba a venir en mi representación, pero mira, me dio licencia y aquí estoy, y le doy gracias. En la capital de Michoacán, muchos acuden al Templo de San Diego. Varias personas llegan de rodillas recorriendo más de 500 metros sobre la calzada Fray Antonio de San Miguel para llegar al altar de la Reina de México, luciendo los trajes característicos de los indígenas mexicanos. Para Cuasar TV, César Hernández. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!